Esto va a ser más que nada informativo, así que trataré de no tardar demasiado. Recientemente ha salido la actualización gratuita del DLC 13 de Dragon Ball Xenoverse 2 y con ella ha traído una variedad bastante curiosa que muchos llevábamos esperando desde hace tiempo, lo cual sería la transformación del Saiyajin Dios normal, o sea, el que es rojo o rosado como ustedes le quieran decir. Bueno, esta transformación a diferencia del Super Saiyajin Dios Azul y el Dios Azul evolucionado, tiene una forma de obtención bastante curiosa, parecida, asemejándose a la forma en como la consigue Goku en la película de la Batalla de los Dioses. Aquí lo que primero vamos a tener que hacer es, si no contamos con las esferas del dragón, las vamos a tener que reunir nuevamente, porque vamos a tener que invocar a Shenlong. Para los que no sepan una forma de cómo farmear rápido estas esferas, se pueden ir a la misión 23 de Explosión Planetaria, derrotan a Freezer rápidamente y después van a llegar tres patrulleros. Intentan derrotar a ellos y hasta que les salgan lo que sería que han obtenido un objeto clave, sabrán que han obtenido una esfera del dragón. Repitan esa misión hasta que obtengan las 7 en total y después de eso ya podremos ir a invocar a Shenlong. Cuando lleguen al pedestal del dragón e invoquen a Shenlong, cuando él aparezca, verán que hasta abajo hay un nuevo apartado que es el que nos interesa. El que dice convertirse en Super Saiyajin Dios. Le vamos a dar eso al deseo y nos va a decir que vamos a tener que reunir las fuerzas de 5 Saiyajines y después nos va a mandar otra vez a la ciudad. Después de que regresen a la ciudad, les va a salir un mensaje que en resumen les dice que van a tener que subir la maestría, la amistad de maestría de ciertos personajes. Goku, Vegeta, Gohan junto con Videl, Gotenks y Pan. Si quieren saber una forma rápida de subir la maestría de estos en dado caso de que no las tengan, les sugiero que ocupen ropa con los personajes pero con los que ellos hayan interactuado. Me explico. Solo necesitan usar la prenda superior, o sea el torso, no necesitan el conjunto completo. Por ejemplo, si quieren subir la maestría con Gotenks, lo que yo les sugiero es que ocupen prendas de Goten, Trunks, Gohan, Picoro, Majin Buu. Porque ellos son algunos personajes con los que Gotenks tuvo interacción en el manga y el anime. Y lo mismo puede aplicar para los demás personajes. De esa forma van a subir muy rápido el nivel de la maestría, aunque les digo que solamente cada prenda funciona una vez con un maestro. Así que van a tener que andar variando con los demás para conseguirlo rápidamente. Si después de esto no han llegado al nivel máximo de maestría, lo que pueden hacer es ir con sus maestros a misiones o entrenar con ellos hasta que se les suba todo. Y ya con eso se verán que no es realmente muy difícil subir todo el nivel. Después de que ya hayan tenido a los 5 maestros maximizados, van a tener que ir a hablar con Bills que se encuentra encima de la Academia de Patrulleros. Cuando hablen con él, él les va a decir ciertas palabras que no nos interesan, pero a final de cuentas, no importa de qué raza sean, les va a entregar la transformación del Super Saiyajin. Ahora sí, solamente consiste en que se los vayan a poner a su personaje y vayan a probarla. Y ya cuando la tengan, se la equipan y van al modo entrenamiento o fotografía, donde ustedes quieran y la prueban. Como verán, es un tono, al menos en mi parecer, es como un tono entre el Super Saiyajin de Goku y el de Vegeta, porque no es ni tan rosado ni tan rojo. Y aparte, este Super Saiyajin fase dios, tiene una característica muy diferente a los del Super Saiyajin azul, pareciéndose más a un Super Saiyajin normal. Porque este nos pide solamente tres barras de ki para transformarse y aparte, cuando la usamos, no nos va drenando ki frecuentemente. Esta simplemente se queda así sin más. Mejora los ataques normales, tanto para el hombre como para la mujer. Y bueno, ya es de cada quien, quien quiera usarla o vea cuál sigue sin más rentable. Pero en fin, eso sería todo, esa sería la forma de cómo conseguir la nueva transformación. Espero les haya gustado y yo me estaré despidiendo y nos vemos hasta la próxima. Adiós.